Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy, como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas, y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy, y que torpe vuela por el cielo, ese gorrión. Se han quedado mudos... ... ... ... ... ... ... ... ... ...